Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar por la medalla de bronce. Aquí en este caso ya las finales entre Honduras y Nigeria, equipo centroamericano contra el equipo africano. El equipo de Honduras viene de ser derrotado 6-0 frente a Brasil en el partido de Juego Olímpico, por supuesto. 1-0 le ganaba a Corea, Corea del Sur, empataba a 1 con Argentina, 2-1 perdía con Portugal y 3-2 perdía con Argelia. El equipo nigeriano viene de perder 2-0 contra el equipo germano, contra Alemania, que juega la final, por supuesto. 2-0 le ganaba a Dinamarca, 2-0 perdía con Colombia, 1-0 le ganaba a Suecia y 5-4 le ganaba a Japón. No hay partidos entre estas dos selecciones, por lo menos que yo tenga aquí. El equipo hondureño, muy joven el equipo, un equipo de juveniles, pero hizo una muy buena campaña. Creo que es el único equipo que podríamos decir olímpico, ¿no? Porque lo demás son todos equipos prácticamente de profesionales a pleno. Va con Luis López, Johnny Palacios, Marcelo Pereira, Alan Vargas, Kevin Álvarez, Alan Vanegas, Brian Acosta, Brian García, Albert Ellis, Romer Kioto y Anthony Lozano, los de Jorge Luis Pinto, el equipo nigeriano de Samonce Asia, va a ir con Akpeji como portero, Udo Econ, Sincere Madu, Azubuike, Papola Saliu, Aminu Umar, John Obimiquel, Etebo y Umar completan la plantilla titular del equipo nigeriano que vemos que va a triunfar. Va a obtener una medalla de bronce para el equipo, para el país de África. Creemos que entre 2-0 y 3-0 va a ganar el equipo, en este caso, nigeriano. Bueno, nos inclinamos por el 2-0, con Sadiq Umar como el jugador con más posibilidades de marcar en el juego, un partido bastante favorable para lo que nosotros creemos para el equipo nigeriano. Bueno, 70% trufo nigeriano, un 20% empate, 10% Honduras, nada más en este encuentro. No se olviden de ayudar los que saben, los que no, se agregan al Facebook personal y me preguntan cómo hacerlo. Y bueno, los que ya saben, pónganse las pilas, empiecen a ayudar porque, bueno, las datas dicen que no, no están ayudando los que se comprometieron. Bueno, recuerden todos los que se han comprometido conmigo de ayudarme en el grupo en Facebook personal, ahí que me han dicho, sí, yo te ayudo, yo te ayudo. Bueno, ayude. Gracias. Abrazo de gol para todos.